Pues pregúntale acerca de qué le responde precisamente a estos familiares de víctimas y saber si efectivamente usted autorizó este homenaje, presidente. Yo lo que considero que es el momento de la, es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado el que los familiares de las víctimas de la guerra sucia participaran en este acto, el que se abriera el campo militar número uno, pero no sólo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, es un avance importantísimo. Acerca de las intervenciones, pues hubieron con toda libertad expresiones, en su mayoría condenatorias de la represión y del autoritarismo. Pero también el general Sandoval habló de quienes en cumplimiento de su responsabilidad, de su deber, y también perdieron la vida. No está hablando de los que operaron esas represiones. Y sí, eso, me lo consultó. Y yo dije que sí. Hasta dijimos, esto no incluye a personalidades o a oficiales, que ya sabemos. Entonces, o se malinterpretó, no se explicó bien, pero ni modo que se le hiciera homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión. A mí me dicen que primero se garantiza justicia ante… Sí, sí. O sea, primero hay que avanzar en la justicia y después a los homenajes, presidente. Sí, pero se está avanzando y se va a avanzar. Apúntele bien. ¿Cuándo se va a hacer este homenaje, presidente? No, 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 no es ningún homenaje, no es ningún homenaje. Es poner los nombres de soldados campesinos que murieron en esa guerra, ordenada por las autoridades civiles. Pero los homenajes dicen que primero había que empezar por el esclarecimiento y después lo demás. Sí, sí, sí. Incluso se puede hasta posponer. Se llega primero todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la guerra de la Asuncia y luego se pone en consideración eso. Yo sé que es muy duro, muy difícil, ¿no? El que se acepte el perdón. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando se dice ni perdón ni olvido, yo digo perdón sí, lo olvido o no. ¿No vuelve esto más doloroso el proceso de reconciliación, presidente? Es muy doloroso la reconciliación, pero hay que buscarla.